Hace varias noches que no duermo Hace varios días que no vivo Hace varios besos que no quiero Y no sabes que ojalá fueran contigo Bellizcame y dime si es verdad esto que siento Mis manos en su pelo corto, yo sin aliento Huele a one million vacaciones y béisbol Por su tercera base yo no muero Solo con luzarme hay calor Y fantasías en su habitación Qué bien le queda a ese pantalón Los pienso y somos puro color Me gusta un chico Sus dramas y sus vicios Besos en la cama los domingos Con el corazón pido Es mucho más sencillo Me gusta un chico Me gusta un chico Cogerte de la mano y no salir volando Le tengo envidia a tu lado Quedarme embobado Cuando me hablas de algo que te gusta y me gustas Me gusta un chico Me gusta un chico Me gusta un chico Me gusta un chico No sé por qué es distinto Si cuando me miran sus ojitos Todo se vuelve lo mismo Me gusta un chico No puede ser delito No puede ser delito Me gusta un chico Sus dramas y sus vicios No puede ser delito Con el corazón sentido es mucho más sencillo